Bienvenidos a mi chiquitines un vídeo más, en esta ocasión os enseñaré a calcular la corrección total mediante líneas de infiliación y oposición, de esta manera podréis superar el examen para el título de patrón de yate de una forma rápida y sencilla, vamos manos a la obra. Vamos a calcular la corrección total de una enfilación, veamos este ejemplo, nos encontramos en la enfilación de punta europa con punta carnero y en ese momento tomamos demora de aguja al faro de punta europa obteniendo una demora de aguja de 256 grados, hallar la corrección total, lo primero que haremos será hallar nuestra demora verdadera, para ello nos vamos a la carta náutica. Lo primero que haremos será localizar los faros de punta europa, aquí lo tenemos, y punta carnero, una vez que se encuentren localizados, ya los tenemos, trazamos nuestro primer paso, una línea, ahí está la línea, y el segundo paso es coger el transportador de ángulos, colocamos nuestra línea de enfilación, ya lo tenemos, y observamos que tiene 244 grados. La demora verdadera serían 244 grados. Una vez hallada la demora verdadera, únicamente aplicaremos la siguiente fórmula, corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja. Aplicamos nuestra demora verdadera que eran 244 grados menos la demora de aguja que nos dice el problema que son 256 grados obtenemos una corrección total de menos 12 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejercicio para calcular la corrección total en una oposición. El ejemplo nos dice que navegamos a rumbo de aguja de 320 grados, al pasar por la oposición de punta cires y punta europa, tomamos marcación al faro de punta cires y nos da una marcación de 60 grados. Hallá la corrección total. Primero vamos a hallar la demora de aguja, para ello aplicamos la fórmula de demora de aguja es igual a rumbo de aguja más más menos marcación. El rumbo de aguja nos dice que son 320 grados y la marcación nos dice que son 60 grados. y obtenemos una demora de aguja de 20 grados. Hallada la demora de aguja vamos a hallar la demora verdadera. Para ello nos vamos a la carta navegación. Lo primero que haremos será localizar punta carnero y punta cires. Una vez que nos hemos localizado trazamos una línea que una los faros, ahí más o menos, trazamos una línea, ya tenemos la línea trazada y teniendo de referencia a punta cires y miramos su demora verdadera. Vemos que tiene una demora verdadera de 14 grados. La demora verdadera es 14 grados. Bien, ya tenemos halladas ambas demoras, pues ahora aplicaremos la siguiente fórmula que es la misma que en el ejemplo anterior. La fórmula es corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja. Nuestra demora verdadera eran 14 grados menos nuestra demora de aguja son 20 grados, obtenemos una corrección total de menos 6 grados. Mir chiquitines, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así no olvidéis de dejarme un me gusta y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y poder sacaros el título de patrón de yate de una forma económica, fácil y segura. Hasta el próximo día. Bye bye.